Honduras recibió este sábado las primeras 48.000 vacunas AstraZeneca de un lote de 424.800 gratuitas bajo el mecanismo COVAX que impulsa la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas fueron recibidas en la base Hernana Costa Mejía de la Fuerza Aérea Hondureña en Tegucigalpa por una comitiva encabezada por el presidente del país, Juan Orlando Hernández. Los fármacos llegaron en un vuelo comercial a la ciudad de San Pedro Sula, en el norte del país, de donde fueron trasladadas a Tegucigalpa en una avioneta de la Fuerza Aérea. Los 48.000 fármacos comenzarán a ser aplicados el lunes a igual cantidad de personas del sistema sanitario en los 18 departamentos del país que están en la primera línea en la lucha contra la COVID-19, según lo previsto por la Secretaría de Salud. Honduras recibirá 139.200 de las 400 24.800 donadas por el mecanismo COVAX para aplicar al 20% de la población del país que debe ser inmunizada.